Desde muy joven, Blanca se sintió atraída por el teatro, pero su familia se opuso a que ella siguiera su vocación de actriz, hasta que en plena guerra civil pudo tomar parte en la representación de algunos autos sacramentales en Segovia, donde había sido destinado su padre. En la ciudad castellana coincide con el director de escena Luis Escobar, con el que se inicia profesionalmente en un autosacramental a finales de la década de 1930. Posteriormente se traslada a Madrid, desarrollando su carrera en el teatro María Guerrero, de la mano de Escobar y más adelante en el teatro español. Edgar Neville le da la oportunidad de debutar en la gran pantalla con la película Frente de Madrid, 1939. Al año siguiente, en el documental de Manuel García Viñoles Boda en Castilla, premiado en el Festival de Venecia, recitó un poema, Seguirían, entre otras, Raza, de José Luis Saez de Heredia, Castillo de Naipes, 1943, de Jerónimo Miura y la Casa de la Lluvia, 1943, de Antonio Román. Aunque la que más fama le proporcionó fue Mariona Rebulle, 1947, de Saez de Heredia. Desde finales de la década de 1940 se mantuvo apartada de la pantalla, con apariciones puntuales en películas. En 1941, ya en Madrid, intervino en las películas Flora y Mariana, de José Bux, su hermano y él, de Luis Marquina, en la que coincidió con otra actriz Vitoriana Concha Catalá, y Escuadrilla, de Antonio Román. En 1942 aparece en Éramos 7 a la Mesa, de Florian Rey, en 1943 se interpreta Intriga y la Casa de la Lluvia, de Antonio Román y Castillo de Naipes, de Jerónimo Miura, tras un paréntesis de cuatro años. Reaparece en 1947 en la película Mariona Rebulle, de José Luis Saez de Heredia, y en El Duende y el Rey, de Alejandro Perla, en 1948 intervino en Sinuniforme, de Ladislao Badia, y en Un Rincón de España, de Jerónimo Miura, en 1952. En la cinta 50 años de Real Madrid, de Rafael Gil, donde hacía el papel de espectadora, junto a Fernando Fernán Gómez y Fernando Sancho, ya había abandonado para entonces prácticamente su carrera cinematográfica y sólo apareció, esporádicamente en 1959 en la coproducción franco-española de Jack Pinocto. Junto a Darick Hull, Robinson et Le Tripporteur, que aquí se estrenó con el título de «Hola Robinson», comillas, junto a Alfredo Mayo, y en 1968 en Sábado en la playa, de Esteban Farré, se centró en el teatro, hasta su retirada definitiva. ¡No!